Hoy en Robert lo sabe por qué pican las picaduras de mosquitos y qué se puede hacer para evitarlo. Todo esto lo descubriréis hoy en Robert lo sabe. ¡Mirad estas vistas! En la naturaleza todo se convierte en una aventura y mi fiel tienda de campaña nunca me ha fallado. Incluso cuando llovió y hubo tormentas todo el verano, aguantó como una campeona, os lo aseguro. Pero parece muy inestable. ¡A qué va! ¡Esto aguanta un bombardeo! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cómo ha podido pasar? Seguramente las piquetas no estaban bien sujetas. ¡Ay, abuela! ¡Me pica mucho el brazo! A mí también me pica por todas partes. ¡Ay, pobrecitos míos! ¡Os habrá picado algún mosquito! ¿Sabíais que hay mosquitos por todo el mundo? ¡Para! ¡No te rasques, Bennett! ¡Eso solo lo empeorará! ¡Ah! ¡Pero me pica mucho! Tu abuela tiene razón, Bennett. Rascarse las picaduras de mosquito solo hace que piquen más. Y además se te pueden inflamar. Pero ¿por qué pican las picaduras de mosquitos, Robert? Se debe a la saliva del mosquito. ¡Bah! ¿A la saliva? Sí. Cuando te pica un mosquito, te hace una pequeña herida en la piel y luego echa saliva encima. Esta provoca una reacción alérgica y entonces... ¡Ya sé! Es como con los vampiros. Cuando te muerde un mosquito, te conviertes tú mismo en mosquito. Ah, no exactamente, Bennett. Pero la saliva evita que tu sangre se coagule rápidamente y así el mosquito puede chupar una poca tranquilamente. Pero ¿por qué los mosquitos beben sangre? ¡Es realmente asqueroso! Bueno, para el mosquito no. Saca energía de tu sangre y así puede continuar reproduciéndose. Por eso solo los mosquitos hembra chupan sangre. Así pueden producir huevos. ¡Ah! ¡Todavía me pica un montón! Creo que voy a probar a rascarme. ¿Ha mejorado algo? No, realmente pica todavía más. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a solucionarlo como auténticos guerreros! ¡Un poco de porquería en la picadura y asunto arreglado! ¡No les cuentes tonterías! ¡Tomad, niños! ¡Poned esto en las picaduras! Esto refresca y así ya no pica tanto. ¡Gracias, abuela! Ahora me ha picado uno a mí también. ¡Uf! ¡Otra vez! ¿Por qué hay tantos mosquitos aquí? Se debe al lago, Lisa. Las masas de agua atraen a los mosquitos hembra porque ponen sus huevos ahí. ¡Es un fastidio! Es verdad. A los mosquitos les atraen sobre todo los olores corporales, como por ejemplo el sudor. Pero también les atrae el calor corporal y el CO2 que se produce al exhalar. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me ha vuelto a picar uno! ¡Alejaos, bestias! ¡No agites los brazos, abuelo! ¡Eso no ayuda! ¿Y qué tengo que hacer entonces, computadora? La mejor protección contra los mosquitos es la ropa larga y fuerte que los mosquitos no puedan atravesar. Abuelo, ¿aún no nos has contado cómo te encontraste a Bigfoot? ¡Es cierto! ¡Bueno, escuchad! Entonces iba por Siberia con mi tienda de campaña. Hacía muchísimo frío. Acababa de montar mi tienda y... Estaba sentado delante de mi última lata de espaguetis cuando de repente se oyó un rugido. ¡Ah! ¡Bueno pensé! ¡Tan fuerte no gruñe! ¡Ah! ¡Mi estómago! Quizás sea mejor que hoy durmamos al aire libre. ¡Hasta la próxima semana, amigos!